Hashtag el gobierno del cambio, novelón de acusaciones, coca, dinero, chartes, polígrafos, robos de maletines, quienes están gobernando, tras de la Verón Bufón, ahora acude a la Corte Penal Internacional, Fiscalía, PNG Colombia, puse que los colombianos sepamos la verdad, Lucía Bastías Tuvali. Buenos días a todos y a todas, si se puede decir buenos días, hoy estoy de negro porque el país está en una situación difícil, el polígrafo ya no es nada, los 150 millones de la casa de Laura Sarabia ya no son nada, las locuras de Nicolásito ya no son nada, pero lo que escuchamos nosotros en los audios, esto yo no sé si es un 8.000 Matrix recargado, un proceso 15.000 o un episodio muy grave para el país que todavía no tiene nombre porque estas velas se abren. Y si esta pelea de la secretaria privada empezó el 14 de mayo, doctora Diana Diago, si empezó el 14 de mayo, no ha pasado ni un mes y ya estamos en lo que estamos. Y les parece que no es nada. El que hace de todo para ganar, asume la responsabilidad de lo que está pasando. Lo advertimos aquí, doctor Rolando, el tema del pacto de la picota, los 15.000 millones de pesos de dónde vienen, del clan del Golfo es la pregunta, del narcotráfico, de dónde salieron los 15.000 millones de pesos, quién recibió los recursos en el Pacífico. Todo eso no lo hemos inventado, todo eso salieron los audios que son públicos, desde la campaña pasaron la línea ética, se les olvidó que esa palabra del cambio no significa nada. Ya la tuvo su partido, Rafael Pastrana con el cambio. Los cambios son para empeorar también.